Cumbia Llevarte lejos el amor, yo no me quiero enamorar, yo ya no quiero sufrir más, las penas de, las penas del corazón. Cumbia Si tú me dejas sola, te lo juro yo me muero, no te rindas te lo ruego, y mi corazón, yo te lo presto. Cumbia Llevarte lejos el amor, yo no me quiero enamorar, yo ya no quiero sufrir más, las penas de, las penas del corazón. Llevarte lejos el amor, yo ya no quiero enamorar, yo ya no quiero enamorar, yo ya no quiero enamorar. Llevarte lejos el amor, yo ya no quiero enamorar, yo ya no quiero sufrir más, las penas de, las penas del corazón. Llevarte lejos el amor, yo ya no quiero enamorar, yo ya no quiero enamorar, yo ya no quiero enamorar, yo ya no quiero enamorar. Llevarte lejos el amor, yo ya no quiero enamorar, yo ya no quiero sufrir más, las penas de, las penas del corazón. Muchas gracias.